Hola Aries, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de marzo de 2020 y antes que nada comentaros que esta semana lamentablemente no va a estar disponible el horóscopo semanal por una serie de inconvenientes temporales que hemos estado viviendo a causa de todo lo que en muchos países está pasando. Así que mil disculpas y confiamos la semana que viene poder tener otro semanal. Así que crucemos los dedos. La energía cósmica que está imperando ahora actúa para ti como un motor en tu vida. Aunque las cosas estén yendo lentas, el motor sigue encendido, aunque sea simbólicamente, aunque sea a bajo rendimiento. Proponte nuevas metas e intereses dentro de tu vida. Que por lo menos, oye, fantasear todavía está permitido, gracias a Dios. Porque de eso se trata el diario ejercicio de vivir, que es no perder la ilusión, no perder la fantasía, actuar por tu propia inspiración y no permitir que los demás seas quienes te manipulen o te sugestionen. En temas de decisiones importantes, obviamente, tú eres capaz de tomarlas por ti mismo o por ti misma. Muchas veces las personas alrededor tuyo tratan de dominar algunas cosas e imponerte sus puntos de vista y a veces lo consiguen sin darse cuenta. Estarás cargado o cargada de trabajo si eres de aquellos que tiene que trabajar en estos momentos tan duros y eso es bueno porque al menos te podrás distraer, pero al mismo tiempo requiere de una alta dosis de organización para no sentirte agobiado o agobiada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la receptividad orgánica que hoy disfrutas es un arma de doble filo porque si te aplicas los medicamentos correctos darán resultados formidables, pero si por el contrario te dejas seducir por propagandas comerciales, podrías equivocarte al administrar tú mismo lo que no te conviene. Ya comenté en otros días que esto depende mucho del país. Por ejemplo, hay países en los que se puede comprar medicamentos, incluso antibióticos, en las propias tiendas de comestibles. Por ejemplo, aquí en Europa está totalmente prohibido. Entonces, eso los planetas no lo saben, claro, no tienen inteligencia. Pero sí que es cierto que indican hoy los astros que cuidado con la automedicación. Así que si en tu país se puede comprar absolutamente todo, utiliza el sentido común y no abuses de todo ello. Ya dependerá de cada caso, claro. Para el tema laboral, es tu momento para aplicar experiencias pasadas y poner en práctica tus proyectos. Aunque, como te decía al principio, ahora por la causa del confinamiento sea a nivel mental, pues que al menos que en tu mente tengas todo bien preparadito para cuando todo esto vuelva a la normalidad puedas dar el pistoletazo de salida sin esperarte ni un momento más. Cualquier idea, por absurda que te pueda parecer, puede representar el cambio necesario para tu posición de trabajo futura. Así que aprovecha. Para el tema económico-financiero, ciertas tendencias engañosas te ponen en guardia para que no prestes dinero sin garantía ni te dejes atrapar dos veces en el mismo enredo. Deberás mantenerte firme para defender tus intereses y si alguien se enoja, es su problema, no el tuyo. Tú debes mirar por ti y además, insisto, en esta época en la que hay que ser comedido con medida con los gastos, más todavía. Para el tema del amor, ahora que la posición de Plutón anda haciendo de las suyas, existe cierta tendencia o cierta inclinación a querer traer al presente situaciones negativas ya superadas. No continúes hurgando en el pasado y buscando fallos que se cometieron en su momento, pero que se rectificaron, pues lo contrario no es saludable. Y menos ahora que si estás conviviendo con tu pareja, por ejemplo, lo que menos conviene son las discusiones. Lo que más conviene ahora es precisamente tener un equilibrio, mantener ese centro emocional intacto para que todo salga bien. Si estás soltero o soltera, aprovecha este tiempo que causará una posición de impacto dentro de tu forma de ver el amor, de tu forma de ver el cariño, de tu forma de... Incluso puedes utilizar este tiempo de espera para aclarar qué es lo que querías con la vida, qué querías hacer con tu vida. Eso además te ayudará a acercarte a personas que te atraerán desde que las veas, aunque sea digitalmente, porque serás más selectivo o selectiva, pero a la vez no exigirás tanto. O sea, es como una contradicción en sí misma, porque vas a saber lo que quieres, pero no vas a estar exigiendo tanto. Sería ahí una mezcla de eso. Para el tema energético y tu energía está intermedia, de la mañana a la noche, lo cual es fantástico porque así no te agobias ni te alteras. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu generosidad y magnanimidad. Esa forma bonita que te empuja a ayudar a los demás y a los más necesitados, aunque sea moralmente, dándoles un consejo, un ánimo o lo que sea. En negativo, cuidado con confundir la autoestima con la arrogancia o la soberbia. Y también ten cuidado con confiar en el azar y los juegos solamente como una solución a los problemas financieros porque no lo es. Hay que trabajar, hay que tener proyectos, hay que hacer cosas. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy tranquilo. Ciertamente, si te han enviado a estudiar a casa, vas a hacer las cosas muy bien, sin alterarte prácticamente en absoluto. Por lo tanto, vas a estar a la altura. Bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día muy bonito, muy estable y además con una simpatía muy dulce. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fantástico, también con mucha energía porque, claro, también es fuego como tú, al igual que Sagitario, el anterior. Pero en el caso de Leo, pues hay también mucha simpatía, pero también muchas ganas de hacer cosas, aunque sea dentro del hogar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario y la verdad es que tienes un día muy bonito y también creativo, que oye, buena falta nos hace la creatividad ahora. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu diaries. ¡Hasta mañana!